Juan, pues precisamente una de las regiones más afectadas por la inflación es el Valle del Cauca. En Cali, la central mayorista reporta que la canasta familiar presenta precios exorbitantes. Les preguntamos a quienes a diario compran productos en tiendas de barrio. Doris dice que aunque todo ha subido, algunos granos esenciales en la alimentación diaria son los que tienen los precios más altos. Está como 770 la azúcar, después subió a 900, ahora está a 1050. Para Armando Hernández se ha vuelto muy costoso comprar en tiendas de barrio y por eso él prefiere ir a los llamados Megafruber. Un plátano le cobran 500, un tomate le cobran 500, son mil pesos. Oliver Medina, jefe de precios de Cabaza, la central mayorista, dice que en la región se registra la canasta familiar más costosa de los últimos años. Los precios han aumentado entre el 24 y el 271% en al menos 30 productos básicos como el azúcar. Destacamos en estos momentos el alto precio del fríjol que alcanza un 270% en su comportamiento. Los comerciantes como Manuel Chamorro dicen que la papa amarilla es una de las más caras. Ese subió un 60, un 70%. Se recomienda el consumo de frutas como banano, fresa, lulo, guayaba, papaya, mango y tomate de árbol y verduras como pepino, el repollo y la cebolla larga que tienen precios favorables.